Querida amiga, tú bien sabes que a veces a pesar de todo Me siento solo, querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte Quiero estar contigo, querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría, querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento A tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Y nunca te he dicho te quiero Y nunca te he dicho te quiero Tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día Por una palabra querida amiga Madre 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 Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre 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 Gracias por ver el video.